Hola, amiguitos. Seguimos en esta sección de libros que nos ayudan a poder entender nuestros sentimientos y también poder canalizarlos de una mejor manera. ¡Salud, Hugo! Algo te dio alergia. Este libro se llama ¿Cuándo me enfado? No me alija nada, nada. ¿Nada? Ok. Cornelia Maudé Spellman. ¿Tú cuándo te enfadas? ¿Qué es lo que te hace enfadarte? Que se me caen los bloques. Que se te caigan los bloques. ¿Se puso ahora? Hace un rato se te cayeron. Sí. ¿Y qué tal? ¿Te pusiste cómo? Muy enojado. Súper enojado, ¿verdad? Súper, duper enojado. Ay, sí. Hugo nos cuenta que se le cayeron sus bloques y se puso súper duper enojado. ¿Y te dio ganas de qué? ¿Cuándo estás enojado te dan ganas de qué? Y no tiré los bloques. Todo. Te dio ganas de tirarlo, de tan enojado que estabas. Uy. Bueno, no tiré los bloques. Pero te dio ganas de tirarlos, ¿verdad? Sí, porque estabas tan enojado. Bueno, vamos a ver qué es lo que hace este conejito cuando se enfada. Cuando alguien se ríe de mí, me enfurezco. ¡Puite! Ah, mira, parece que se quitó los zapatos y sus zapatos como que, uy, olían un poquito, un poquito feo. Pero el tobón está al piso. Mira, aquí tiene sus zapatos. Aquí los dejó. Y parece que estos te están riendo porque sus pies como que tienen un olor un poquito desagradable. Siempre me enfado. A ver, dime, ¿tienes una pregunta? Y porque este está en el piso, ¿por qué? Ah, no, está como en el columpio, sí. Está columpiándose y dejó sus zapatos acá. Estos sí están en el piso. Ella se está columpiando, la conejita. Pero ellos se están burlando porque parece que sus zapatos tienen un olor desagradable. A veces el material de los zapatos hace eso. Hay unos zapatos que a ti te hacen eso. Los que tienen como mucho plástico, hace que tu pie huela. Porque no deja que la piel de tu pie respire. Entonces, eso es lo que nos hacen a todos los zapatos que tienen mucho plástico. No dejan que la piel de nuestros pies respiren y hace que los pies huelan. Y estos niños se están riendo. Pues más bien les da un olor así medio feo. Siempre me enfado cuando tengo que dejar de jugar en lo más interesante y ponerme a ordenar mi habitación. Mira, por ejemplo, aquí parece que está jugando videojuegos con un amigo y su mamá le dice, Oye, hija, mira, tu habitación está toda regada. Vente a ordenar. Y pues se enfadó. No le gustó. O cuando finalmente vamos a la playa y comienza a llover. Uy, sí nos ha pasado, ¿verdad? La otra vez fuimos a la playa y subiéndonos al auto, que empieza a llover. Una tormenta. Pero, pero mamá. Dime. Tiene una sombrilla para tomar ti. Mira, qué bueno que tuvieron una sombrilla para resguardarse. Pero, ¿tú crees que se va a poder meter a la playa si está lloviendo? No. Pues no. ¿Tú crees que va a poder jugar en la arena si está lloviendo muchísimo? No. Pues no. Por eso se enfadó. Al fin pudo ir a la playa como ella quería y empezó a llover. Ay. Me pone furiosa. Intentar hacer un dibujo lo mejor que puedo y que me salga mal. Entonces lo destrozo y lo tiro. ¿Por qué? Ay, a tu hermano a veces le pasa eso. Cuando él intenta hacer algo y no le gustó el resultado, a veces se enfurece y lo destroza y lo tira. Mira, ¿a dónde? A la basura. Ah. Pero sí está muy bonito. Es lo mismo que yo creo y además que lo intentó, ¿verdad? Lo más importante es que puso su mayor esfuerzo. Pero pues, mira, eso no quita que lo enfurece, mira. Si el profe me dice que estaba hablando y no es verdad, me da mucha rabia y me enfado. No es justo. Te raba. Rabia es así, enojarse mucho. Eso es rabia. Pero no sé eso. Mira, porque el maestro le está diciendo, estabas hablando mucho. Y ella como que dice, no, yo no estaba hablando, ellos están hablando. No es justo. ¿Verdad? Las cosas que no nos parecen justas nos hacen enojar también. La rabia es un sentimiento muy fuerte y explosivo. Mira, así como una tormenta con rayos. Cuando siento rabia me apetece decir cosas feas o chillar, chillar es llorar, o dar golpes. Pero sentir lo que me gustaría hacer no es lo mismo que hacerlo. Pero sentir no hace daño a nadie. Y te guati. Te guati. No sé. Ni me causa problemas. No te hace nada. Es guati. Ah, ok. Pero hacer sí. Mira, Hugo. O guati. Mira, Hugo. Aquí dijeron algo importante. Dijeron que cuando ella siente rabia le apetece decir cosas feas o chillar o dar golpes. Pero sentirlo no es lo mismo que hacer. Mira, aquí está ella muy enojada y se le apetece llorar o decir cosas feas o diferentes cosas. Es como hace rato tú dijiste que cuando se te cayeron los bloques tenías ganas de tirarlos. Pero no los hace un rato, ¿no? En la mañana. Pero no lo hiciste. Dice, sentir no le hace daño a nadie. Tú sentiste todo eso. Hacer sí. Imagínate. No por estar enojados vamos a golpear a alguien. No. No. A lo mejor sientes ganas de golpear. Ayer tu hermano y tú tuvieron un malentendido, ¿verdad? ¿Qué? Cuando tú cortaste una parte de un proyecto de él. El tubo de cartón lo cortaste porque tú querías también usarlo en tu submarino. Y él se enojó tanto y te dijo, Hugo, te quiero golpear. Estoy tan enojado que te quiero golpear. Pero él no lo hizo, ¿verdad? No. Él solo sintió tanta rabia que le dio ganas de golpearte. Pero él supo que no se debe de hacer, ¿verdad? Porque golpear no está bien. También puedes sentir ganas. Pero él lo expresó y te dijo, vete de aquí. Estoy muy enojado. ¿Te acuerdas? Y tú te fuiste hasta que él se calmó. Y al final, ¿qué hicieron? Hugo pidió disculpas. Damián las aceptó. Y convirtieron ese cilindro de cartón. Cortado a la mitad, lo convirtieron en qué? En binoculares. Ya les pedo. ¿Te acuerdas? Mamá. Dime. Yo te doy, yo te doy, trae uno mío, ¿te? Ah, ¿te quieres? Para hacer un submarino. Ah, sí. Eso era lo que tú querías hacer. Y te vamos a conseguir uno para que tú lo puedas hacer. Pero, ¿viste? Tu hermano sintió tanta rabia que sentía ganas de golpear. Pero te dijo, como que dame un espacio, Hugo. Y él se calmó. Y después tú pediste disculpas. Disculpas, él, entre él y tú encontraron una solución. Y entonces, ese tubo que habían cortado, ese cilindro que habían cortado, lo convirtieron en algo más. Ajá. Y nadie se golpeó, nadie nada, ¿verdad? Ajá. Muy bien. Eso es lo que hacemos. Yo, y alguien hizo que le ponga cinta a mi madre. Ah, y trabajaron juntos para ponerle cinta, ¿verdad? Ajá, y yo te lo hace una casa y un submarino, a ver. Ok, bueno. Después hacemos ese proyecto de la casa y el submarino. Pero cuando quiero decir cosas feas, o chillar, o dar golpes, hay otras cosas que puedo hacer. Vamos a ver qué hacemos. Puedo alejarme de la persona con la que me enfado. Mira, ¿cómo hizo ayer tu hermano, Damián? Te dijo, aléjate, Hugo. ¿Ves? Se puede alejar. Ella se alejó, mira. Puedo respirar profundamente y expulsar el aire con ganas para sacar la rabia de mi interior. Sí, también, Damián y yo, cuando tú te alejaste, Damián y yo trabajamos en que él respirara. Y respirara, porque cada vez que se acordaba de lo que había pasado, le daba mucho coraje. Puedo acabar con el enfado corriendo. Mira, corriendo. Montando en bicicleta o haciendo algo que me guste mucho. Porque corriendo saca toda esa energía que tiene. Mira, después de un rato me siento mejor y vuelvo a pasármelo bien. Sí, pudieron encontrar una solución para el problema, ¿verdad? Algunas de las cosas que me ponen furioso no se pueden cambiar. Como cuando pierde nuestro equipo. Ah, bueno, mira, parece que ella va a softball o a béisbol, algo así. Entonces, parece que perdió su equipo. O cuando me estropean las cosas que más me gustan. Mira. ¿Qué es estropear? Estropear es dañar. Dañar, romper. Es cuando ya no sirven. Mira, parece que se le encogió su suéter favorito con la lavada. Uy, se le estropeó. Pero a veces, cuando estoy muy enfadado, quiere decir que hay algo que tiene que cambiar. Puede que sea yo. Puede que necesite descansar. Descansar o llorar. Tal vez precise cierto tiempo para estar conmigo mismo. Quizá alguien más necesite cambiar. Puede que alguien tenga que ser más amable conmigo o dejar de ser injusto. Claro. Mira, parece que aquí su amiguita no quería compartir esta red. ¿Voy a ti? Pues bueno, no quería compartir, al parecer. Quizá necesite que me ayuden. No, no es conejita. Ah, no es conejita. No tienes razón, es una gatita. Gracias, Hugo. Quizá necesite que me ayuden a entender todo esto. No, 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 negro y blanco. Y blanco. Mira, quizá necesite que me ayuden a entender. Parece que su papá le ayudó a entender que hay que compartir. Puedo cambiar las cosas que hago o puedo decir al otro lo que necesito. También puedo escuchar lo que la otra persona me dice. Hablar y escuchar hacen, por lo general, que las cosas vayan mejor. Claro, cuando tienes un malentendido, primero, si tienes rabia, pues primero hay que calmarte y después tratar de solucionar las cosas. Cuando me siento furioso, no tengo que seguir con este sentimiento, ya que puedo calmarme para no meterme en líos ni hacer daño a nadie. Mira, parece que se está burlando de ella. Puedo salir a dar una vuelta. Puedo respirar profundamente y expulsar el aire. A ver, ¿cómo respiras? Tú eres experto en esas respiraciones. A ver, ¿cómo inhalas? Sí, porque si no se me ponen los motos. Ok, ¿cómo inhalas? ¿Cómo exhalas? Eso. Muy bien. Puedo salir a correr, a montar en bici o jugar con mis cosas. Puedo descansar o llorar. ¿Por qué? Pues a veces también estamos muy cansados y eso nos pone enojados. Entonces, puede descansar o puede llorar. A lo mejor a veces son tantas las emociones que hace falta llorar y después de llorar nos sentimos bien. Puedo entender qué es lo que me ha puesto furioso o pedir a alguien que me ayude. Puedo hablar y escuchar. Mira. Mira, porque está moviendo sus manos así, burlándose. Mira, puedo hablar y escuchar. Aquí ella le está diciendo lo que la hizo sentir furiosa y él también está diciendo. Cuando me enfado, sé lo que hacer. Esto fue cuando me enfado. Hasta luego, amiguitos. Espero que ustedes tengan herramientas para que sepan qué hacer cuando se enfadan. No olviden darnos like y suscribirse a nuestro canal. Adiós, Hugo. Pero aquí tengo herramientas. Sí, ¿verdad? Como respirar, leer un libro, dibujar, jugar con plastilina, hacer yoga, salir a correr, bailar o escribir sobre lo que pasó y ya después poder solucionar el problema. Hasta luego, no olviden darnos like y suscribirse a nuestro canal.